que pases vale estamos aquí de vuelta en 10 minutos chicos en el tercer capítulo y la verdad me está encantando la serie y bueno hostia que acaba de crecer coño me he cagado y este bueno me habéis dejado en los comentarios la verdad que os está gustando mucho la serie eso me encanta que tengo que ir a un calamar a un calamardo de eso sabéis no no sé dónde está ahora mismo la verdad estoy un poquito perdido pero bueno vamos a tal vez vamos a tratar esto rápidamente y la verdad he cogido muchos materiales así como también la verdad un material es el que he cogido es innecesario pero he cogido lana rosa del cerdete vale volví a ir fuera de cámara porque digo vamos a ver si hay algún cofre o algo si lo hay pues voy a grabó y después lo meto en el capítulo número 3 pero no no había nada y sólo había cerdetes pero como a mí ya me importa un poco me importa muy poco los cerdetes porque básicamente comida tengo infinita gracias a la vaca espero que no se me muera nunca que esté always conmigo siempre por favor y la verdad tengo bastante respeto a las islas del cripe del zombi y de todo vale muerto tengo esto en pacífico o sirve lo tengo un pacífico veis venga que siento que no parece mobs vamos vamos a dormir chico porque cuyo www sabes un intento porque si no me veo 20 zombis detrás mía pero bueno uy que me lío voy a coger la maderita entonces bueno espera espera que me veo muerto otra vez básicamente me veo muerto tengo ganas de ir a los slimes hostia madre mía madre mía hostia y la verdad que las arañas y los que el perno se queman también he cogido mucha arcilla por si veis al aldeano con la cara desfigurada pues fui yo si soy culpable no venga vamos a coño aquí tres punts o tres creepers tío es que tres creepers son tres creepers he hecho el ese porque básicamente esta madera no es la que me gusta a mí no sé por no sé por qué no no a eso lo tengo 52 de ésta por me cojo más de ésta ya toma por cuá a veces esto multicolor sabéis ojo que mal estoy de la cabeza vamos a avanzar primero y después podemos porque si no vamos a tratar mucho tal vez pueda aburrir hacer los puentes estos que aunque a mí no es lo que más me divierte la verdad que ser de temas que que feo es al cerdete parece un ser de un ser de zombi a cuatro patas no da igual hostia el pun ya me está esperando el hijo de puta yo yo voy a llegar del todo y ya ha hecho el de spawn uno no si y la araña no me ataca por el día o eso espero porque con mi suerte con mi suerte me va a atacar vamos hasta el perro este vamos no no explote no explote no explote no explote no explote no explote no no tu padre vale tu padre hostia que hay más zombis por ahí sabes bueno menos mal que traigo de tallas porque si no es un coñazo romper la lana que lo he estado viendo oye oye chicos que me ha dejado de funcionar el ratón chicos chicos de y venga ya hombre y un carajo para ti perdón por la palabra brotada mira chaval ya está adiós ya me cabré tío ya me cabréo ven aquí ven aquí dámelo a la mierda la segunda vez que muero y estamos en el tercer capítulo tío segunda vez había un blaze seguro afuera abas había un blaze porque me he quemado eso está más claro que el agua un blaze había vale palitroques no con el palitro que hay me voy a chetar de una manera y si muero pues muero me da igual que según vosotros hierro me va a sobrar porque ya veis hay un montón de todo en esta en este mapa mira chaval y va a seguir corriendo sin equiparme o lello anda mira un supli y tú ahí hostia que raro no que chulo bueno da igual cabrones venía aquí como perdón que no quiere decir más tacos coño aquí caemos la arañita y si te caes si te caes caete bien bien buena niña eh aquí sé bueno la verdad yo quiero mis cosas coño ah no que fue el zombi que me ha quemado vale 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 hay más hierro por aquí o son muy ratas si son muy ratas si aquí tengo la cezalla lo tengo todo hostia la arañita que esta si cabe por aquí hay spawnes hay spawnes venga ya hombre que os den tío que os den nada da igual con esto mismo ay que eso me spawnes de lobos que bien toma ya toma ya vamos ya sabe chicos voy a aprovechar esta isla al tope aunque voy a coger unos cuantos voy a abrir esto de aquí dejo como unas armas grandes la voy a iluminar si puedo es que me da coraje porque todavía no he encontrado nada de de carbón coño mucho hierro mucho hierro pero poco carbón no me jodas ve aquí hay hierro mira por favor no te me caiga eh no te me caiga no te me caiga se cayó no lo tengo aquí lo tengo aquí esto no no esto sí esto sí será por hierro sabes que la verdad que ya podría encontrar yo diamante eh estoy pidiendo mucho si estoy pidiendo mucho coño que bien tío aquí fuera coño ven aquí ha muerto yo yo creo que el mob más absurdo que hay el perrete te vas a ir gracias bonito ay donde coño estoy escuchando yo zombies tío chepa donde por aquí no mira aquí hay otro bloque que la la verdad que voy a que voy a estoy bastante cagado la verdad no sé por qué he dicho voy a pero estoy bastante cagadito básicamente porque hostia un pum un pum muere hijo muere hijo de tu madre ay ay esto que es carbón ojalá esto sea carbón tío ojalá sea carbón dime que es carbón hostia concha de ti sabes donde coño estabas tío una bruja una bruja puta witch witch es bruja en inglés sabes por si no tiren nada no me tiren nada no 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 anda mira huesetes y más cuadros por cuadros tampoco será eh muerte aquí tiene que haber algo de hierro aquí arriba creo que la primera vez que soy tan tan agarrado en minecraft sabes coño me creía sabes que había un hueco ahí para tirarme porque aquí no me fui de nada a ver si dentro tío no sé no ay ay esto era carbón si carbón toma ya vámonos 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 más o menos estamos explorando dos islas por espérate ah toma ya estamos explorando dos islas por que no me sé la palabra dos islas por capítulo y eso está bien creo yo eh porque no sé cuantos islas pixel art vale pixel art para que quede mejor o como queráis que lo llame la verdad no me importa ya os digo que cuando me vaya bueno vamos al bloque de slime eh al slime no bloque cuando cerre el capítulo por así decirlo eh va uno aprovecharé todo lo que hay aquí la verdad y la vaquita está muy bien hecha eh eh vale bueno eh vamos a aprovechar la cola del perrete así nos ahorramos bloquecitos que en el slime no sé que puede haber la verdad pero hay muchos eh muchos se nota que le ha gustado al tío hacerlo no creo que ay aquí sí sí aquí tengo que encontrar ya un pico con siltach un pico o una cizalla porque es que además esto se parte fácil pero yo quiero coger el esto sabes no jaja piquito oye no hay nada tío no oh oh diamante eh el hierro como que me da igual sabes el hierro ahora mismo me la trae muy floja redstone que también tenemos joder que bien no que bien aquí hay minerales solo uno solo me das uno de diamante ah no aquí hay más aquí más espera 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 que bien yo creo que nos vamos a poder encantar fina mucho porque el ritmo de muerte que llevo es estrepitoso joe tío que bien que bien que bien ya me hacen falta minerales eh oh chaval pero qué pasa esto bloque de aquí o qué pues sí va a ser que sí pues fíjate me van a caer bien y todo sabes los creadores del mapa ponemos lanita para saber lanita sí lan es que ya estaba pensando en la novia de luz o sabéis en lana ay vamos a otro sí sí me ha gustado mucho la verdad me ha gustado mucho vamos no no al caballito todavía no que que como sigamos así es que llevamos un ritmo muy bueno fíjate cuando acabe el puente ni me voy a arriesgar directamente para acá se lo cobre a dejarlo todo es que este episodio está siendo apetepórico eh apetepóricamente buenísimo apetepórico es muy bueno muy bueno repite las cosas dos veces sí pero porque lo valen ostia que estoy aquí al lado sabes jaja perfecto vamos vale perfecto no voy a no voy a soltar el shift en ningún momento estoy cagadito vale vamos recto yo no sé por qué antes me falló el ratón eh menos mal que ya tengo encargado otro porque si no uy joder soy torpe tío tío venga ya bueno que me voy diciendo no sé por qué se me ha descontrolado bueno descontrolado me ha dejado de funcionar básicamente porque es que no me funcionaba no me funcionaba nada no me respondía menos mal que tengo encargado otro mierda ah sí sí tengo 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 voy a hacer escaleras la verdad pero escaleras de mano de estas sabéis que no puede me cago en dios chaval vamos ahí perfecto ah vamos a dormir que no quiero que pongan bichos ni nada que ya estoy muy contento con el capítulo de menos por la muerte que ha sido por culpa del ratón este que ya es muy viejo no es mal que me encanta repetirlo tengo encargado otro que bien suena bueno dejamos la red dejamos el diamante que es lo más importante ahora mismo todavía no voy a tocar nada de diamante porque me no me hace gracia si lo pierdo la verdad que por cierto ya sé que he dicho que queréis que vaya al calamar gigante el pixelar ese pero todavía no porque quiero explorar todas las islas las que hay por aquí ya iré al calamar decís que hay muchos picos de diamante o picos de diamante y 20 de hierro pero todo a su momento vale la lana si la lana tengo una con la tontería no he hecho hornos no he hecho ningún horno con la tontería eh fíjate muchos cofres mucha mesa de crafteo pero de horno nada venga un hornete para aquí mismo que no se diga hombre y por ahí y por ahí ya ya está más bonito todo vamos a meter el bloque de carbón no vamos a descraftearlo y voy a meter 18 aquí y 18 aquí aquí se van a quemar dos de hierro y aquí otros dos bien dejamos por aquí la pólvora el cuarzo aquí también está todo la cuerda con cuerda solo tenemos uno porque hemos notado a las que no me sale ahora mismo la palabra a las arañas bien tenemos más hueso para domesticar a los perretes está perfecto pero no sé cómo voy a tener perretes si esto no está ni medio construido sabéis los marcos que nos sobra básicamente paletes y arcilla de ésta que está está por aquí si perfecto y coño voy a dejar los hornos la verdad no quiero perder ahora mismo nada lana gris clara dejo por aquí la madera que sí que soy empezado ordenando pero me gusta ordenar que le hago que más los hornos por aquí este es el cofre variedad sabéis donde no se meten las cosas pues ahí el carnet podrida bolas de nieve que por cierto no sé por qué la hostia me ha crecido aquí otro y hay otro vale que por cierto como iba diciendo no sé vale espérate 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 no sé cómo cómo no espera voy a organizar la frase primero porque porque las las espérate que me estoy tomando las bolas de nieve no sé no sé no joder espérate espérate ya me estoy poniendo ya aquí de los nervios porque las bolas de nieve no se esta estaquean en stack de de 64 se estaquean en stack de 16 igual que las bolas de enderman si es una duda que siempre he tenido eh no es otra cosa pero si alguno lo sabe que me lo cuente la verdad porque no tengo ni idea ya tenemos de sobra ay dios mío que por cierto si lo veis yo no juego con pack de texturas por si tenéis la duda de cualquier paranoia yo con pack de texturas nunca juego espérate espérate desde abajo más fácil vamos no te pongas coño ahí perfecto eh si le voy a poner las escaleras también porque para lo que para lo que voy a hacer más o menos ahora ay voy primero a esta parte del slime que no tengo que poner ni escaleras ni nada y vamos a ver que tenemos ahora están sonando muchas placas de presión ¿no? si muchas placas de presión suenan eh esa a mi no me gusta se me está gastando el pico eh no me gusta eso que se me gasta aquí no no hostia hostia boing no 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 espérate 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 hay que ser malnacido 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 para ponerte esto aquí madre mía cuantos dispensers ¿no? hostia venga intento vamos ya tengo una bola de slime vamos no sé algún dispenser voy a coger digo yo ¿no? coño que tengo que tengo muchas bolas de estas me cago en 10 madre mía que es una trampa tío que estoy en corazón vamos a ver que me voy de aquí hostia esto que es esto que espérate un poquito rápido boing los bloques del vale vale por aquí tiene que haber algo más ¿no? bueno esperado vamos a esperarnos un momento a ver yo sabía muy bien que las escaleras me van a hacer falta así que venga joder me cago en todo chaval venga rompelo 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 me cago en 10 chaval ay dios mío en serio que susto me he metido malditos slimes venga a ver ya no puedo ni correr ¿vale? correr nada de nada ya decía yo que escuchaba muchas placas de presión placas de presión y nada buf bueno andámonos tan tranquilos ya estoy el capítulo de hoy ya ya no es que no es que no me lo voy a jugar más mira me voy adiós hemos explorado el pixel art de los lobetes y dos pixel art de slimes ya estoy contento contento y desustado madre mía que latigazo me acaba de dar vamos a ver espérate espérate que yo me quede con las ideas claras ¿vale? ¿por qué coño me odia esa gente? ¿por qué? no sé había un creeper un slime y un zombie ¿qué digo yo? no les digo nada por respeto ¿vale? pero vamos a ver mmm avisad pon un cartelito de hay zombies y slime y de todo ¿sabes? pues te doy la gracia boing generador de slimes creo y ostia pero yo ya tío yo voy a stackear todo esto voy a hacer un peluche peluche espérate un monstruo de eso de nieve para tener nieve infinita porque vamos solo necesito una cabalasa mucha nieve que es lo que tengo pero bueno ay hijo de puta que se estuvo metido la verdad me han metido un sustazo increíble ah y ahora todo el trabajo que tengo ¿sabéis? no espérate todo el trabajo que tengo porque ahora tengo que quitar todos los dispensers y todo ¿sabes? mierda para mí básicamente ay y me da justo para otros dos ay bueno chicos ya después traeré todos estos árboles que se me formó aquí una jungla inmensa este es el tercer capítulo llevamos dos muertes chicos hemos ido al pixel art del lobo al pixel art del slime dos pixel art del slime mejor dicho y ya sabéis si os gusta decídmelo en los comentarios nos vemos en otro vídeo